Inscríbete en el bachillerato virtual. Para ello debes ingresar en la página web educarplus.com. En la lupa vas a escribir bachillerato virtual. Ingresas en la publicación que dice inscripciones abiertas para el bachillerato virtual. El Ministerio de Educación da a conocer su nueva modalidad para terminar el bachillerato de manera virtual y a distancia. Es decir que lo puedes realizar desde tu casa. Para inscribirse existen dos modalidades dependiendo del lugar donde vive. Si vive en el Ecuador deberá acercarse al distrito de educación más cercano. Pero si vive fuera del Ecuador lo puede realizar por internet. ¿En qué consiste esta modalidad de educación a distancia virtual? Es parte de la campaña Todos ABC. En donde las personas mayores de 18 años tienen la oportunidad de culminar sus estudios desde la básica superior hasta el bachillerato. Es decir desde octavo hasta tercero de bachillerato. ¿Cómo me inscribo al bachillerato virtual o a la educación superior? Utilizamos este link de aquí que te direccionará a la página del Ministerio de Educación. Y aquí encontramos las dos formas de poderse inscribir. A través de las direcciones distritales del Ministerio de Educación. O también llenando un formulario en caso de vivir en el extranjero. Más adelante encontraremos los requisitos para poder acceder a esta modalidad de estudio. Y cuánto tiempo se tomará terminar estos estudios de manera virtual y a distancia. Si deseas conocer más información sobre este tema te invitamos a que leas toda la publicación. Si te ha gustado este video síguenos y déjanos tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!